Al iniciarse el día en el Museo de las Monedas, lentamente la actividad de sus habitantes también comienza, entre bostezos y murmullos. Allí vive Sol, nuestra protagonista, una simpática moneda de un peso, muy inteligente, curiosa y observadora. Esa mañana Sol se despertó con algunas preguntas que le daban vuelta a la cabeza. Ella había escuchado que la gente los llamaba dinero, pero no sabía qué era ni entendía para qué servía esa palabra. Dinero, se preguntaba a Sol una y otra vez. ¡Ya sé! Sofía debe saberlo. La voy a visitar y le preguntaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Sofía, buen día. ¡Sofía! Ya voy, hijita Aguarda un momento, por favor Hola, Sofía ¿Cómo estás? Tengo algunas dudas y quería preguntártelas a vos Yo estoy bien, hijita Algo lenta, pero no puedo pretender otra cosa a mi edad Y tú dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres preguntarme? Por favor, Sofía ¿Serías tan amable de contarme más acerca del dinero? Quiero saber qué es ¿Y para qué sirve? Vos lo sabés, ¿verdad? He de contarte, hijita Del dinero Y de ti misma Ya verás Antes de la llegada de los españoles y del dinero Hace mucho tiempo En este territorio Los hombres vivían en cuevas Cazaban y pescaban para comer Y vestían con cueros de animales Yo soy una de las primeras monedas que se acuñaron en América Nos llamaron macuquinas Y fui hecha a mano Como se acostumbraba en esa época ¿Sabes tú, pequeña? ¿Quién hace las monedas y los billetes? Esa es una tarea muy importante Hacer las monedas y los billetes Es algo muy serio Lo hace el señor Banco Central Ayudado por la señora Casa de Moneda ¿Quieres conocerlos? Claro Hola, queridas monedas Escuchamos que querías saber de nosotros, pequeña Y aquí estamos Yo soy el señor Banco Central El único banco autorizado por la ley Para emitir billetes y monedas Esas que utilizamos actualmente para comprarnos cosas Si miras con atención los billetes que usamos Verás que, además de los rostros de algunos héroes de la patria Como Belgrano o San Martín Aparece mi nombre Banco Central de la República Argentina El banco de todos los bancos Soy el que reparte el dinero por todos los demás bancos Para que haya suficiente circulación en la calle Para que haya suficiente salvatación en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!